Y fíjense que el que dice saber que lo que más deseaba hacer Joan Sebastián en sus últimos días de vida es Ricardo Montaner. ¿Por qué él dice esto? Vamos a escuchar. Tras la muerte de Joan Sebastián, Ricardo Montaner compartió que su hijo Alejandro, quien trabajó muy de cerca con el ídolo de Juliantla, le contó cuál era uno de los más grandes deseos del cantante antes de morir. Él me contó un detalle que quizá el público no sabe, pero hasta último, último, último momento, faltando apenas unos días para que él se fuera al cielo, él estuvo en persona dedicado al lanzamiento de su disco. Él pensó todo lo que está pasando ahora con el disco, cómo iba a ser la carátula, el proyecto de carátula, de portada de disco, la hizo él. Y él hizo todo eso. Todo esto que yo te digo, me lo contó mi hijo, no te lo estoy inventando. No es que se me ocurrió a mí, me lo contó Alejandro y me dijo, papá, o sea, hemos vivido de cerca. Él estuvo hace pocos meses en la oficina de Miami con todo y que él ya sabía lo que él tenía por dentro y lo que iba a pasar. Él estuvo en la oficina de Miami como cualquier otro artista dedicado al lanzamiento del disco. Y eso nos tocó mucho el corazón. ¿No te parece hermosísimo? Y yo creo que de eso se trata, ¿no? Cuando una persona como él ha sembrado lo que él sembró en ese universo tan gigantesco de corazones que tocó su música, pues obviamente ese nombre viene perfectamente... es creíble ese nombre. Me voy para el pueblo quiere decir que él regresó de alguna manera, de alguna manera sus cenizas están regadas en todos los corazones que él tocó durante tantos años. Informó Olga, la chiquichavarría. Te suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita de YouTube y activa la campanita de YouTube!